hola qué tal amigos bienvenidos a este es un espacio de locura amores freno su relaza y vamos a continuar con esto que es manchinton mansion y vamos a continuar con las decoraciones vale porque porque no se ve que calco presionarle hacia esto pero no vamos a porque porque bueno tenemos algunas cosas pendientes como por ejemplo rellenar el estante y plantas nuevas así que vamos a intentar primero llenar el estante que el día bueno el vídeo anterior estuvimos haciéndolo bueno se hizo este se terminó de acabar este de acá y este pues necesitamos decorarlo con algo más aparte de los altavoces que están aquí que más bien parecen bocinas de las que utilizan en los 15 años y más pero bueno el listo ya tenemos todo lo que necesitamos para la presentación y también es agradable a la vista ok ok bien bien ya tengo la presentación nos falta lo que vendrá siendo las plantas nuevas vale vamos a ver vamos a ver nos faltan plantitas nuevas que voy a usar esas mismas porque son las que tengo acá de este lado del contraste así que al tener esas mismas pues usamos las mismas porque porque todo este espacio va a ser muy similar al de acá va a ser como que una fusión entre todo a la vez que está abierto vale así que está interesante ok más vegetación para para dar vida a la habitación vale perfecto ahora vamos a ver qué es lo que quería este rabia la presentación de rabia acierto la presentación de eso no había olvidado creerá creo que todo el vídeo gracias por estar que me gusta apretar mi nueva idea profesional yo lo llamo el ternestallido vamos a ver la comida vale 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 en comparación con otros productos de ternera del mercado tiene un 20 por ciento más de carne ok interesante de medio hombre desayunado es cierto porque para ser sinceramente el nombre no sea no muy apetecible puede que no pero espera a probarlo estoy seguro de que querrás más ok 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 vamos vamos a ver nos es cierto ok y doki vale perfecto que yo no sé mucho sobre informática pero seguro que me le encantará bueno eso es ok vamos a ver qué es lo que que nos pueda ok control de productos de rabia ok vamos a con el control producto ya estuvimos con la presentación vamos a ver ahora o lo admito sabe mucho a carne demasiado no creo que los amados podamos comer tanta carne ahí está el perrito que por cierto se llama perrito si así le puse el nombre ya lo sé guau guau y está súper feliz y la luna lo hombre hombre está requete contento o mira pero está loco por probarlo no 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 es lo que estaba buscando no pero te salió pero mira le encanta creo que al final su idea ha triunfado de alguna u otra manera así suele pasar ya ven que la coca-cola creo que es la coca-cola que empezó como medicamento y el bien terminó siendo como algo para para tomar y le salió mucho mejor que medicamentos de que me la zona del horno está en línea ok lo pillas es una broma en sí sí ya entendí quizá no no de las mejores no 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 te preocupes autores por eso nadie me quiere en fin después de ok a esta zona es perfecta para un escritorio elegante limpiemos y pongamos a ello ok que es esta zona de aquí vale que vendrá siendo la nueva zona bueno ya tuvimos la presentación de rabi que al parecer su comida al final fue más bien para para perro pero bueno vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado y bueno pues ya saben si les gustó me gustaría mucho que me regalarán un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que desean y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo vídeo y no olviden sean felices bye bye